Desde Inglaterra, lo último que llega es Wayne Rooney, el City va a machacar al Real Madrid, Bernardo Silva, si no tuvieran a Kroos, a Modric, a Benzema, no serían tan buenos. ¿Tienes la sensación de que se os menosprecia en esta eliminatoria desde Inglaterra? Bueno, es que yo creo que ha sido casi yo mismo hace un año, ¿no? Que casi nadie esperaba que ganara la Champions, que ganamos esta semifinal, al final, y lo hicimos. Recuerdo una o dos palabras de último año que ha sido más o menos lo mismo, que no de Wayne Rooney, que es un tipo que me gusta mucho al lado de esto que ha dicho. Pero algunos han dicho lo mismo hace un año, y ¿qué puede decir? Que no nos afecta, ni nos motiva mucho más, porque es imposible, estamos más motivados que somos.